qué pasa chicos cuánto tiempo madre mía pedazo 5 de meses que han pasado hasta hoy que vamos a volver a youtube a tope hace mucho que no subo ningún vídeo como ya sabéis está desaparecido pero bueno así que estaba un poco más activo por mi instagram que lo dejaré por aquí abajo en la descripción y por ahí sí que he hecho alguna encuesta que otra porque este vídeo trata de mi nueva moto como vais a ver ahora dentro de nada vais a ver mi nueva moto aún no la voy a enseñar derecho está ahí pero vosotros no la veis estoy grabando con el móvil y ahora me pondré a grabar con la gopro así que nada este vídeo va a tratar de mi nueva moto y lo como decía por instagram he hecho alguna encuesta de cuál iba a ser y sois muy pocos los que habéis acertado porque he ido soltando pistillas pero ahí pero bueno son los más inteligentes o los más astutos la habéis pillado entonces ahora me pondré a grabar con la gopro el motoblog y os dejaré con unos planillos de la moto y daré algunos datos de la moto y en el siguiente vídeo ya empezaremos una review más a fondo una prueba más a fondo y lo que queráis de la moto tengo varios vídeos pensados para hacer con esta moto o sea que tenemos para largo y seguro que os encantará yo creo que al canal le va a dar un empujón bestial así que ya no salgo a esperar más pasamos a la gopro y veis la moto pero antes de nada mirad esto ready to race vamos con los planos vamos a hacer una cosa como ahora toca atravesar un trozo de pueblo aburrido que no le interesa a nadie vamos a echar sopa que no sé si se verá pero estoy en rojo o sea eso quiere decir mala señal que estoy en reserva las últimas así que vamos a la gasolinera echamos sopa y os cuento todo lo que ha pasado para comprarme esta pedazo de moto vale así que nos vemos ahora vamos a echar un poquito de de nada y ahora que tiene gasolina y está llenita qué tal si nos hacemos unas curvas de tranquis porque voy con todo de corto manga corta el pantalón corto pero nos hacemos unas curvas ahí de guays para ver cómo cómo va la moto no como decía esta moto la compré hace tres meses no la compré nueva pero casi la compré en un concesionario de ocasión tenía 5.500 kilómetros o sea que estaba prácticamente nueva me la daban con garantía de un año y me la rebajaban de precio de fábrica 2000 euros o sea que un chollazo y dije toma mi cartera toma mi todo toma toma todo cuidado con la gravilla para que hay gravilla y esta zona siempre hay un montón de gravilla porque entran camiones ahí a la cantera y no mola un pelo este vídeo va a ser simplemente una pequeña review para que la veáis con los planos que os he enseñado antes unos cuantos datos que os diga ahora pero no nada técnico porque para eso tenéis google cualquier otro vídeo lo tenéis yo no voy a daros de eso es más el próximo vídeo si queréis hacemos una review a fondo o una prueba a fondo de la ktm y ahí sí que vamos a entrar en detalles pero vamos a entrar en detalles de sensaciones que transmite la moto cuando tú entras en curva si frena bien si se coge bien si acelera bien qué tal la calidad de la moto a eso vamos vale en el próximo vídeo haremos una prueba a fondo de la ktm duke 390 vaya tela vaya todo lo que después de tres meses de comprarla me sigue impresionando la moto tío o sea no exagero es es brutal siempre he sido muy fan de ktm me encanta ktm tío pero es que cuando tienes una yo creo que se me nota en la voz la felicidad que tengo desde detener esta moto tío o sea es brutal lo bien que coge las curvas lo bien que sale de ellas lo como frena y porque voy sin mono tío de verdad me encanta como suena esta moto para llevar el escape de serie o sea lo escucháis no sé si se apreciará pero suena muy bien muy ronco tío para ir con un escape de serie y y y y y Mirad pedazo de vistas para enseñaros la moto, ¿sí o no? Está guapo, ¿eh? Bueno, lo que voy, que si no me enrollo y nunca acabaremos este vídeo, se me hacen súper largos. KTM Duque 390 del 2017, como ya habéis visto en el título y en todas partes. Este motor de 390 centímetros cúbicos tiene 43 caballos, 38 newtons metro, me parece, si no me equivoco. Y poquito más, o sea, no voy a daros más datos técnicos, o sea, con eso sobra. De hecho, por no decir datos técnicos, no os voy a decir ni la marca de los frenos, pero sí que os puedo decir esto. Vaya tela como frena, me cago en la leche, tío. Vaya tela. O sea, solo con lo que acabáis de ver, de cómo frena la moto, ya os digo que KTM vale la pena. O sea, es brutal, tío. KTM es brutal, me encanta. ¿Cómo resbalaba eso? Creo que va siendo hora de despedir este vídeo. Espero que se haya quedado en vídeo cortito porque siempre me enrollo. Pero bueno, simplemente este vídeo era para enseñar la nueva moto que se viene al canal. Van a ver un montón de vídeos. Ya he vuelto a tope al canal, ¿vale? No es que vaya a volver, es que ya he vuelto. Ya estoy aquí. Y bueno, deciros que mi intención a partir de ahora es ponerme muy a tope en YouTube. Y subir al menos dos vídeos a la semana. Un vídeo el miércoles y un vídeo el domingo. Esa es mi intención. Que igual luego no tengo tiempo y solo subo un vídeo el domingo. Pero un vídeo a la semana asegurado. Así que nada. Si os ha gustado la nueva moto, espero que sí. Porque a mí me encanta. Si os ha gustado, pues oye, ya que hemos vuelto a YouTube. Si veo apoyo por los likes y os suscribís, a mí me animo un montón a seguir. Que ya somos 2.000 suscriptores, por cierto. Y muchas gracias a todos. Que esto poco a poco ya va pillando forma. Y oye, si le dais un like y os suscribís, a mí me hacéis muy feliz. Me encanta verlo. Y nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós, chavales. Adiós, chavales.